Cálculo 21 por Juan Beltrán Cálculo de límites aplicando la regla de Jopital Teorema sean f y g dos funciones diferenciales en un intervalo abierto y, excepto posiblemente en el número a que pertenece a y Supongamos que para toda x que pertenece a y, y x diferente de a, además g' de x diferente de 0 Entonces, si límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0 y límite de g de x cuando x tiende a es igual a 0 Y si límite cuando x tiende a del cociente entre f' de x y g' de x es igual a l Concluimos que límite cuando x tiende a del cociente entre f de x y g de x es igual a l Ejemplo 1 Nota. Al calcular el límite de una función cuando la variable independiente tiende a un valor fijo a el primer ensayo Consiste en hacerlo directamente, es decir, sustituyendo en la función el valor correspondiente de a En este caso al tratar de calcular el límite directamente da la forma indeterminada 0 sobre 0 Esto nos sugiere aplicar la regla de LJopital Veamos Por lo tanto la solución es límite cuando x tiende a menos 2 del cociente entre tangente de pi x y x más 2 es igual a pi Ejemplo 2 En este caso al tratar de calcular el límite directamente da la forma indeterminada 0 sobre 0 Esto nos sugiere aplicar la regla de LJopital Veamos Por lo tanto la respuesta es límite cuando x tiende a menos 2 del cociente entre tangente de pi por x más 2 y x más 2 es igual a pi Ejemplo 3 En este ejemplo al tratar de calcular el límite directamente nos da la forma indeterminada 1 con exponente infinito Para hallar este límite y teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos se procede a aplicar logaritmo natural en ambos miembros de la igualdad Ahora al aplicar el límite directamente en el miembro derecho nos da la forma indeterminada 0 sobre 0 Lo cual sugiere que apliquemos la regla de LJopital, es decir derivar tanto el dividendo como el divisor del cociente Por lo tanto la respuesta es límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x todo elevado al exponente 1 partido por x es igual a e Ejemplo 4 En este caso al tratar de calcular el límite directamente da la forma indeterminada 0 sobre 0 Esto nos sugiere aplicar la regla de LJopital Veamos Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Suscríbete!